Como parte del Diplomado, la literatura Espacio para la Inclusión, coordinado por la psicóloga Cecilia Rosales y Discapacitarte, la película El Alguien y Yo del director Jesús Magaña, se presentó en la Sala 8 de la Cineteca Nacional. Bueno, es una iniciativa realmente de Ceci y de Discapacitarte. Nosotros felices ya hemos tenido otras funciones. La verdad es que se nos han acercado muchas organizaciones que tienen que ver con chicos diferentes, que encabezan familiares, que tienen algún miembro diferente, especial. Entonces, esta es como la tercera o cuarta vez que tenemos una función de este tipo. El director aseguró sentirse afortunado de haber realizado este proyecto junto a Paco de la Fuente, pues su personaje de El Alien no solo lo convirtió en su película más importante hasta el momento, sino que también cambió la perspectiva que tenía de la discapacidad. La verdad es que no era algo que uno tenía como tan reflexionado en el momento. Uno como director estaba como con la única pretensión de hay que encontrar el relato y si conseguimos un actor con estas características sería increíble. Pero luego, ser sincero, no veía a lo que aquí iba a desembocar. Y la verdad, fuimos muy afortunados. Y creo que tener una comedia negra con un mensaje de inclusión incrustado, pues es mejor y nos acabó saliendo mejor de lo que la verdad te hayamos planeado. Aunque toparse con un actor como Paco fue casualidad, Magaña considera necesario ver más personajes como El Alien en la pantalla grande. Nosotros planteamos una película en la que creemos que una persona con síndrome de Down puede tener una relación con una persona normal, entre comillas, y donde creemos que una persona diferente es capaz de liderear y de cambiarle la vida a los normales, otra vez lo digo entre comillas, ¿no? Y creo que es el valor de la película, ¿no? Las posibilidades de ver más películas con este tipo de personajes, pues yo creo que tiene que ver con que haya guiones y las historias que ellos puedan interpretar, ¿no? Y eso pues va a ser un poquito difícil porque no sé cuántos guiones se estén preparando. Creo que sí es necesario el ver historias con estos personajes en nuestro cine, en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, nuestro que está en México y en nuestra cinematografía, yo creo que sería muy interesante ver alguna película sordomudos o con ciegos, o sea, creo que sí son personajes que necesitan una voz. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Erick Gómez, Notímenes. Tengo en mente de los terrícolas.